¿Qué es la fundación de autoempleo? Y ahora mismo la variedad de iniciativas que se nos plantean van desde los servicios a temas muy especializados, el tema de la gestión medioambiental, asesorías, cuestiones de todo tipo. Sigue habiendo un núcleo de actividades para personas con una formación menor y por tanto son iniciativas más sencillitas, pero tenemos una variedad muy importante de sectores en los que se trabaja. Es muy importante que el porcentaje de supervivencia de los negocios es bastante elevado. Después de los tres años, yo creo que más del 60% sigue todavía adelante. Hemos suscrito recientemente con MicroBank, que es el banco social de la Caixa y concede microcréditos. Hay una línea específica para el rendimiento y ampliación de negocios por cuenta propia para personas con discapacidad. Y lo que pretenden de alguna manera es facilitar el entorno de mayores dificultades de acceso a financiación por parte de las personas con discapacidad. Nosotros finalmente venimos apoyando entre 60 y 70 iniciativas todos los años en todo el territorio nacional. Los implacos no es otra cosa que un contrato que suscribe el Centro Especial de Empleo con una empresa ordinaria para destinar un grupo de trabajadores en las instalaciones de la otra empresa. Es un contrato de prestación de servicios. Desde el Centro de la Discapacidad, un poco lo que hacemos es que ha sido, como dijo en su día el presidente del CERMI, un salto al vacío sin red en un contexto en el que la Administración está teniendo muchísima dificultad para ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, por ejemplo, en el tema de políticas activas de empleo, en el que las conferencias están descentralizadas a los servicios públicos de empleo autonómicos, establecer una normativa de base para todo el Estado está siendo sumamente complicado. Con lo cual, a pesar de las buenas intenciones y de los mensajes positivos que se nos trasladaron en su momento, de abrir una mesa de trabajo con el CERMI, con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, lo cierto y verdad es que a día de hoy el tema está, entre comillas, o sin entre comillas, empantanado totalmente. Y sobre todo, un poco lo que nos preocupa es que supuestamente la Estrategia Española de Empleo tendría que estar aprobada en octubre, todavía no hemos visto ningún papel, hemos hecho propuestas de cómo incluir la discapacidad en esa estrategia, a la que todavía no se nos ha dado una respuesta, incluso, bueno, pues muchas de las cuestiones nos ha dicho que no ha lugar, que no son viables, entonces, bueno, pues a día de hoy estamos un poco en una situación de pedir, como decía anteriormente a Victoria Iñaki, que viejentita, viejentita, que me quede como estoy, que se derogue la disposición derogatoria y nos quedamos como estábamos, porque visto un poco los tiempos, la situación política, etc., pues comprenderéis, como os decía al principio, que el tema está bastante revuelto. En la Fundación está representada, la Fundación se creó por la ONCE como un instrumento de cooperación y solidaridad de las personas ciegas y deficientes visuales con el resto de discapacidades. En el año 88, en el patronato, están representados los principales entidades de la discapacidad, la administración pública, incluso tenemos un patrón honorífico, rotatorio, que en este caso ahora nos está ocupando el OVVA. Entonces, bueno, lo que... somos básicamente un agente un poco de la discapacidad organizada. Tenemos dos prioridades, que son el empleo y la formación, por un lado, y la accesibilidad universal, y manejamos un presupuesto que en el 73,82,1 millones de euros en 2010, de los que el 72% lo aporta la ONCE y el 20% del Fondo Social Europeo. La aportación de la ONCE, como todos os imaginaréis, pues es el 3% de la recaudación de todos los productos de juego que comercializa la ONCE, con lo cual, bueno, pues el mensaje que se nos habla siempre de que... Si no se toca a alguien le toca porque contribuye a una labor social, pues en el caso de la formación se materializa a través de esa vía y, lógicamente, a través del avance de todos los servicios sociales que presta a las personas que van a ser deficientes visuales, la Fundación Nacional de Perrogía, la Fundación de Cooperación con América Latina, etc. Somos una entidad que está... el 64% lo destinamos a actuaciones para el empleo y la formación y el 36% la accesibilidad universal, el diseño para todos y la vida independiente. Y estamos desde el año pasado certificados... tenemos un sistema de integrado de gestión que está certificado en las normas de calidad, medio ambiente y prevención, seguridad y salud en el trabajo. Siempre nos gusta definirnos como personas con discapacidad que trabajamos para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Cómo creamos empleo? Pues a través de la intermediación laboral tenemos una bolsa de empleo que seguramente sea la mayor en España de personas con discapacidad demandantes de empleo, más de 150.000 demandantes, a los que hacemos un plan personal de empleo. Gestionamos del orden de 2.500 ofertas y el año pasado se crearon 4.500 puestos de trabajo como resultado de esta intermediación laboral. Somos también empresarios a través del grupo Fundosa, que os comentaré un poquito más adelante. Y el año pasado, por ejemplo, creamos 706 puestos de trabajo para personas con discapacidad en todo el grupo empresarial. Y además, lo que hacemos es apoyar económicamente iniciativas de terceros. Tenemos una convocatoria de ayudas y allí, dentro de lo que es el plan de empleo, de esa convocatoria de ayudas, se apoyan iniciativas de centros especiales de empleo, de centros ocupacionales, que también es otra figura que no es propiamente contratación laboral y por eso no he abordado, pero que también es un paso previo y una pasarela a la mejora de la empleabilidad. Y ahora, como resultado del año pasado, hemos creado más de 6.200 empleos en el contexto en el que estamos, que se dice pronto, y llevamos en lo que es la red de la Fundación más de 61.800 empleos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ferran! 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 La ciudad de los restaurantes ¡Ferran! 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 ¿Cómo te llamas? De alguna manera es un poco injusto, pero es un viaje donde yo estoy de paso. Me sentí muy bien, pero te das cuenta de la complejidad Tienen un dolor de trabajo, que es integrarse en la sociedad Donde no siempre pensamos en ellos No es solo tú poder vivir con la discapacidad Es que el mundo no te haga recordarte en tu vida cotidiana que eres discapacitado ¿Tienes cambio de 500? Muchas veces pensamos que para hacer creatividad hay que hacer un superhombre Ambas son un ejemplo absoluto de la capacidad de superación y adaptación que puede tener ese humano Ha sido un lujo para mí tenerlo Nos cuesta mucho, mucho Ponernos en la piel de los otros y ver cómo se vive el mundo desde otros lugares Significa saltar la frontera y la aduana del egoísmo No solemos hacerlo y cuando lo hacemos los resultados son con frecuencia extraordinarios Ser un poco más conscientes de la vida que tienen unos cuantos ciudadanos a nuestro alrededor Y que normalmente no nos fijamos en ella Veo que las personas que padecen una discapacidad, yo misma sin ir más lejos No quiere decir que no podamos hacer cientos de cosas extraordinariamente bien Aquí se trata sencillamente de por un cliché no echar mano de recursos Solo cuando dibujemos una nueva normalidad y entendamos que eso es la normalidad Que esa es la humanidad y que esa es la normalidad Habremos concluido el camino La 2 de Televisión Española emite esta noche a las 9 y media el documental Capacitados Con el cocinero famoso Carrón Ariá y dos directivos de éxito Trabajan unas horas sin oír, sin ver y sin poder caminar